miércoles de agenda de colores con Franco Montijo. Adelante Franco. Hola, ¿Qué tal, chamaques? Gracias por el espacio a Soledadurazo y a todo el equipo. Es miércoles de agenda de colores y no podíamos dejar pasar el oral sobre este tema que a inicios de semana fue muy sonado tanto en redes sociales como en medios de comunicación nacionales e internacionales que fue el deceso de la magistrada Ociel Baena y su pareja sentimental. A nivel nacional se convocó a una protesta pacífica este lunes en punto de las seis y siete de la tarde dependiendo la ciudad en la que se encontraba las personas activistas y quienes quisieron participar y se llevó a cabo extendiendo banderas de la población LGBT, banderas trans y colocando velas en memoria de Ociel y de su pareja sentimental. Desgraciadamente justamente el lunes no habían pasado ni veinticuatro horas de el deceso cuando el fiscal de Aguascalientes se atreve a dar nota de manera apresurada que este crimen parecía no ser un crimen de sino un crimen pasional. Cuestión que nos indignó a todo México en especial a los grupos activistas por esta apresurada nota, este apresurado comentario cuando las investigaciones apenas iniciaban. Recordemos que el proceso penal lleva dos etapas de investigación que es la inicial y la complementaria y si bien es un tema que se volvió pues tendencia tanto en medios de comunicación como en redes sociales y que la gente exigíamos saber qué fue lo que pasó porque todo indicaba ser un crimen de odio porque ya teníamos conocimiento que la magistrade tenía ataques por redes sociales, amenazas y que también contaba con equipo de seguridad debido a ello obviamente lo primero era no descartar la línea de investigación como crimen de odio y atreverse a dar un pronunciamiento de esta naturaleza por parte del procurador de Aguascalientes si nos alarmó bastante porque nos hace pensar que la línea de investigación que se está tomando que si bien es cierto dijo que no se descartaría ninguna línea de investigación pero la vía más fácil fue decir que fue un crimen pasional cuestión que nos indignó y por supuesto no estamos de acuerdo con esta persona hay que no dejar de lado que hay protocolos que se tienen que seguir como recomendaciones de la propia suprema corte para casos que involucren personas de la diversidad sexual que uno de ellos es el protocolo nacional de actuación para personas de instan para personal de las instancias de procuración de justicia del país en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género así como el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género la falta de aplicación de estos dos protocolos puede llevar a conclusiones que no se acerquen a la realidad de lo que pudo haber ocurrido con la magistrada y su pareja sentimental por eso hacemos un llamado en todos los estados una exigencia a las instancias de procuración de justicia de aguascalientes a que sigan y se apeguen a estos protocolos porque mucha gente no conoce de la existencia de estos protocolos que son tan importantes para tener esa sensibilidad a la hora de impartir justicia y a la hora de investigar casos que tienen que ver con la orientación sexual o la identidad de género de las personas pertenecientes a la población lgbt atreverse a dar un pronunciamiento como crimen pasional si bien es cierto pudiera ser una línea de investigación el hecho de que haya sido cometido en contra de una persona perteneciente a la población lgbt en específico una persona no binaria nos hace pensar que lo único quieren hacer es aprovecharse de estos prejuicios que la sociedad le ha impuesto a mujeres a personas de la población lgbt a cualquier población vulnerable con tal de descartar y desestimar el caso o como coloquialmente se dice darle carpetazo no vamos a permitir que esto ocurra no vamos a permitir que una persona independientemente que haya sido le magistrade o cualquier otra persona que pertenezca a una población vulnerable en específico a la población lgbt quede impune y que las fiscalías o las procuradurías se atrevan a dar comentarios apresurados únicamente por la presión de querer dar una nota es cierto que en aguascalientes ya se ha prestado a que pasen este tipo de cuestiones puesto que ya tenemos conocimiento de recientes acontecimientos también cometidos en contra de personas lgbt que ahí están que no les han dado seguimiento y que si bien es cierto a la magistrade por ser una figura pública una figura bastante reconocida no sólo a nivel nacional sino internacional pues evidentemente querían dar la nota y querían apresurarse porque sentían la presión de la gente si bien es cierto existe esta presión también es cierto que no pueden dejar de hacer su trabajo como lo tienen que hacer apegándose a estos protocolos y a estas líneas de investigación de la violencia que se ejerce día con día en contra de la población lgbt en especial de la población trans y de la población no binaria vámonos a los comentarios de redes sociales importaba más una e que la propia vida de la magistrade no dejemos impune este caso y hagamos conciencia y sensibilicémonos respecto de esos acontecimientos que si bien hoy se volvió tendencia lo cierto es que pasa día con día a nivel nacional internacional o mundial la población lgbt está expuesta a esto y las personas que públicamente se atreven a hacer pronunciamientos a hacer activismo todavía más como le pasó a la magistrade este 20 de noviembre es el día internacional de la memoria trans o la remembranza trans y sabemos que a nivel nacional e internacional se van a llevar a cabo algunas actividades y sonora no va a ser la excepción sabemos que sonora trans está convocando a eventos que se van a llevar a cabo ahí por la callecita del café yonqui así que no deje de seguir sus redes sociales y esté al pendiente para ir acompañar hacer presencia en estos eventos sensibilizarnos y sobre todo informarnos de la importancia de tener conocimiento y sensibilidad de cómo hacemos activismo cómo funciona la población lgbt cuál es nuestra lucha por qué exigimos lo que exigimos y cuáles son los derechos que se nos han vulnerado yo soy franco montijo y esta fue la agenda de colores de esta semana espero que sigan teniendo un excelente día agradezco a la producción y a soledad durazo por el espacio saludos chicas hasta el estudio chicas hasta el estudio Gracias.